¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el Ford Mustang va a retornar al DTM en 2025, 30 años después de su última competencia en la categoría automovilismo alemana y bueno, este icónico coche Muskel Car o más bien como lo dice Ford, Pony Car estadounidense va a estar nuevamente presente en la parrilla de esta competencia de automovilismo alemana representando por la novedosa versión GT3 en una participación gestionada por Home Racing Team y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el 9 de octubre del año 1994, Jürgen Rush cruzó la meta en Hockenheim con su Ford Mustang en la posición número 14 y bueno, el último de los 14 coches, de los 14 automóviles que terminaron la vigésima y última competencia de aquella temporada en el DTM y bueno, su logro mero añadido estadístico sin pizca ni de gloria pasaría a la historia como la última aparición del Mustang en el gran certamen de automovilismo alemán de coche turismo y bueno, un discreto punto final a una presencia quizá olvidada para los fanáticos pero lo lleva porque su debut se remonta al año 1984 y bueno algo más de 30 años después Ford vuelve a poner su atención sobre la actual categoría DTM donde impera la normativa GIA, donde está ahora la normativa FIA GT3 y bueno, un campeonato que va a poseer a partir de 2025 la participación del nuevo Mustang GT3 y bueno, y así su estrecha colaboración con Ford Performance Motorsport el equipo llamado Home Racing Team va a tener la delicada misión de rubricar con un buen papel el paso del Mustang GT3 por circuito legendario como por ejemplo, además del ya mencionado Hockenheim también Noris Ring y Oschersleben bueno, un nombre muy difícil de pronunciar porque no sé pronunciar para nada no sé pronunciar bien para nada el alemán y bueno, un recorrido que no pinta bien porque deberá enfrentarse a rivales bastante asentado en el DTM moderno como lo son los Mercedes AMG GT3 el Lamborghini Huracán GT3 o el Porsche 93 GT3 y bueno, sin duda todo un reto para uno de los últimos ponentes de la categoría GT3 que pese a haber debutado en este actual año 2024 ya acumula diversas presencias en el podio en competencia resistencia incluyendo el que consiguió en la reciente versión 2024 a las 24 horas de Le Mansi bueno, un bagaje que respalda al equipo HRT for Performance y que al mismo tiempo impone un altísimo nivel de exigencia de cara al reto que van a abordar en paralelo al DTM y bueno, van a participar en la siguiente versión 2024 a las 24 horas de Norburg Green la gran competencia que se celebra cada año en el famoso infierno verde y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao